La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y le dice además La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Os tengo que agradecer por haberlo escuchado, porque también me dijo la señora que esté tranquila, porque a muchas de las mujeres de Inés les pasa lo mismo. ¿De verdad os pasa lo mismo? Ahí menos va que hay alguien que se interesa un día. Es que ya estaba a punto de ir a psiquiatra, hombre, ya me siento hasta normal, no una extraterrestre. Bueno, ¿cómo se dice? Voy a pensar. Y ahora vais a ver una obra divertida, dramática, real, también un poco exagerada, pero bueno, vosotros sabréis con qué os queréis de toda ella. Lo único que os pido es que disfrutéis con la obra de Amigas Desgraciadas. Luego nos veremos. Gracias. 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 No es posible que hayas estado tanto tiempo sin contar y no sé nada. Yo no me lo he aguantado ni tres días una jugada. Ya sé. Y aquí eso le voy a contar. Si no cuento a esta rosa, en lugar de comprenderme se hubiera empatado con mí. Este es una de sus mejores amigas. Oye, ¿y por qué no me has contado a mí? ¿Yo qué? Ay, perdona, Virginia, cariño, pero es que tú eres con un estómago restreo. Te lo cuento a ti que hay para que a las veinticuatro horas se entere. Y entonces, ¿por qué me lo estás contando? Oye, que yo no te he contado nada, ¿eh? Que tú has dicho que lo sabías tú. Así que yo la mamá. Ya te lo sé. ¿Le vas a contar a la Carmen? ¿Yo? Si quieres lo cuentas tú. Ah, no, 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 no. Vamos, ni te imagines que yo voy a ir a decirle a Carmen que tú te apuestas con su marido. Hasta ahí podemos llegar. Mira, guapa, escúchame. Tú solita te has metido en este berenjenal y tú solita vas a salir de él. Lo siento, pero yo no me voy a comer muy marrón del que no he tenido embarazo. Por favor, Virginia. Es un chao. Una vez yo fui contada. Pero dos, no. Te pido por favor. Ya sabes yo cómo soy para estas cosas. Que no tengo balón. Uy, mira. Esta, esta la... Uy, cómo me duele lavar y... Oye, ¿vosotros queréis un café? Que te comas en la cocina. No, no, gracias. Ahora vamos, cariño. Ahora vamos, ahora vamos. Ahora vamos. Es mejor que vayamos a la cocina a tomar un café. Porque no creo que hoy sería más apropiado para decirle nada a Carmen. Pero, ¿y entonces cuándo? No sé, ya lo pensaremos. Anda, coge los platos y vamos. No te entiendo. A ver si te aclaras. Primero me dices que quieres café. Y ahora... Si se ha dormido, ¿qué le iba a hacer? Despertarme para esto. Oye, no será el café que toma la reina de Inglaterra, pero tampoco es para decir esto. Mira, no te pongas tú a lo suficiente. Ahora, ¿eh? Que con una ya tenemos bastante. Déjalo para cuando venga Raquel. Raquel ya ha venido. Sí. Está con Virginia en la cocina. Entonces no comentes nada, ¿eh? Bueno. Nos dejamos. Mucho mejor. Estando con Virginia, a estas alturas deben salir ya hasta el TRI del tipo. Vamos a hacer eso, hombre, que no está tanto. Mira, no me hagas hablar, ¿eh? Mira. Déjalo, ¿eh? No empecemos a hablar. Que eso ya pasó hace tiempo. Sí, pero yo aún estoy pasando las consecuencias. He dicho que lo dejes. Que ahora tenemos cosas mucho más importantes para mí. Sí, lo que sí. Claro. Si le pasa algo a alguna de nuestras amigas, es una tragedia griega. Pero si soy yo la que sufre, eso no tiene importancia. Sabes tú lo que es el sufrimiento. Habló la gran madre. Que se pasó el tiempo ahí a laos. Sufrimiento por un hombre que se desarmada por ella. La partida eres tú, que hace responsables a otros de tus errores. ¿Me vas a decir a mí que tengo yo la culpa de que esa imbécil no me contara nada? Si tú llevo ni a los cuernos a tu marido. Eso es tu problema. Y no le cuentes a Cecilia de eso. Que ella no tuvo nada que hablar. Pero ella sabía que Pablo se había hecho una vasectomía. Y él no fue capaz de contar ni nada. ¿Qué es eso? Te lo tiene que contar a tu marido de nada. Pero un hijo es un hijo. Y si esa parada me hubiera dicho algo, tal vez yo no... ¿Qué? A ver. Me dándame el favor, por favor. Si me hubiese adoptado por algún incidente. Pero no por la paliza que él me dio. Chicas, menuda tardecita que te lo espero. Oye, puedes seguir hablando, ¿eh? Bueno... Habláis de... Estamos con el perrito, ¿no? Claro. Aquí también te parece poco importante mi problema. Pues testigo, ¿eh? Sigo siendo la asesina. Ese no es el punto. Es la historia de todos los jueves. Señoras y señores, con todos ustedes, aquí yo, la asesina, cuyo único delito fue no decirle a este imbécil que yo me había enterado que su marido se había hecho a la asesina. ¿Quieres hacer el favor de callar? Claro. Eres tú la que tienes que estar calladita. Porque si no querías a tu marido y no tenías comunicación con él, no es culpa mía. Sino tuya. ¿Quieres hacer el favor de callar? Que vuelvo a decir. Ay, claro. Cuando os interesa, soy un estómago de estudiado. Pero luego, si se habla y no lo cuento, entonces soy la asesina. ¿Queréis dejarlo ya, por favor? No. Es ella la que tiene que dejarlo. Si no quería a su marido, se hubiera separado de él. Se hubiera ido a la mierda y listo. ¿Y a quién habla? Que se pasa las 24 horas del día despacitando del pobre Eduardo. Lo trata del pechiría en el mar, del muro, bueno, de no sé cuántas cosas. Pero claro, si alguna de vosotras no le va bien el matrimonio, tenéis que dejarlo, tenéis que separaros. Pero yo no. ¿Eh? Hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no tienen los ovarios impuestos para tomar decisiones? Y porque eres una cagada. Bueno, mi situación era muy distinta a la tuya. Claro, pudiste tener hijos, supieron. Pero tú sabías perfectamente que Pablo no quería tener hijos. Te lo dijo mil veces. Por eso sí hizo la vasectomía. Que no se fiaba de ti. Pero él sabía que yo sí quería. ¿Sabes? Y lo dice a propósito. ¿Sabes cuántas familias se hasta matarían por tener hijos? Y el muy imbécil se operó. Mira, cariño. El matrimonio es cosa de dos. Y tener un hijo se decide en la pareja. No por tu cuenta de riesgo. Claro. Tu marido no te deja embarazada y entonces, no estando enamorado, buscas al primero que pasa para que te haga un mundo. Hay que ver cómo has cambiado, ¿eh? Me acuerdo cuando éramos jovencitas que decías que serías incapaz de acostarte con un hombre del que no estuvieras enamorada. Pues te complico, cariño, que la que de joven no trota de vieja gallopá. Pues chica, todas nos equivocamos aquí, ¿eh? Por un punto que te he hecho mi contesta con mi vida. Más de una vez he pensado que si no hay nada. Me casé cuando estaba embarazada. También te invirtiaba. Pero claro, en aquel entonces, había que casarse, tener un hijo y estar soltera. Eso era incompatible. Pero chica, te casas, luego hay otro hijo, te acostumbras la bestia. Y chica, ¿qué has hecho lo que te haces? Nunca lo vas a entender. Era yo, era el sueño de toda mi vida. Mira, cuando uno es joven tiene la cabeza negra de pajaritos, de estrellas, de romanticismo. Pero yo ya pasé esa época. Estaba en otra etapa de mi vida y quería un hijo. Y no me importaba quién fuera el padre. Me hubiera acostado con mi cuñado, con Eduardo, con cualquiera, por tal de tener un hijo. Perdona, has dicho Eduardo, mi marido. Pues el primero que se me tiene la cabeza. Pues ya, el primero que se me tiene la cabeza ha sido Eduardo, mi marido. Me mandó con cualquiera. ¿Queréis dejarlo ya, por favor? Tú la has oído, ha dicho Eduardo. No te hagas por qué tontería. ¿Por qué no dejas ya de joderos una a la otra? Siempre tan egoísta. No se importa más que todo esto. Pero recuerdo que tenemos a una amiga con un serio problema. Dos. Sí, pero de otra amiga. ¿Para qué? ¿Y? ¿Y? Pues que ella también tiene un amante. ¿Y también se lo ha muerto? No, de momento no. ¿Sabes lo que pasa? Su amante se llama Ernesto. ¡Ah! ¡Qué paradoja! Ernesto igual que el marido de Carmen. No me digas que... No me lo puedo creer. Pues créetelo, porque me lo acaba de contar. ¿Dónde hemos estado metidas? Que no nos hemos enterado de nada. ¿Dónde está la cocina? Sí, hija, sí. Ahora, bueno. ¿Y? ¿Y qué? ¿Se lo vas a contar o no? Chica, no sé. Pues me lo aclaría. No sé. Y quizás para que no se sintiera culpable. Uy, ¿y culpable de qué? Bueno, oye, Carmen no se... No ha matado ella a ese tipo, ¿eh? Pero me refiero a Ernesto. Bueno, y además yo pienso ir a tomar estas decisiones. Cierto. Eso es lo que a mí me pareció. ¿Quién ya? ¿Quién ya abrió la puerta de la calle? ¿Qué pasó? No estará cerrada por llave. ¿Esperamos alguien más? Pues no, que no hay llamado de la mensajería y me lo voy a quedar ella con prescribiendo ahí abajo. Ah, muy bonito. Y me matas a mí, ¿no? ¿Y si es un violador, qué? Me comes cinco limones después de que te violen. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Para que se te quite esa sonrisa, ¿verdad? Y la fiesta ahí, a un putillo que me panto. Ah, ah, ah. Supongo que me toca a mí el vampillo de los acusados. No, hija, no nos pongamos tan melodramáticas. En tu caso me refiero. Si sería Carmen, todavía no. ¿Tú? Claro, ella es la víctima, ¿no? Si no sabes nada. ¿No te ha contado Virginia a lo que le ha pasado Carmen? Ay, mira, Rosa, ya te he dicho a ti y a Virginia que la que sale con Ernesto soy yo. No, nena, lo que le ha pasado a Carmen. ¿Pero de qué hablas? Esta pared que no sabe nada. Oye, ¿queréis dejaros intrigas y decirme de una vez lo que pasa? ¿Tú te acuerdas de esa novela que dice El pájaro canta hasta morir? ¿Y eso qué tiene que ver? El pájaro de esta ya no canta nunca más. ¿Qué quieres de ti? Que se ha muerto. ¿Un pájaro? Amante. ¿Qué? ¿Amante? ¿Carmen? ¿Qué quieres de ti? ¿Que ella también tiene un amante? No. O sea, muerto. O sea, ¿que tiene más de un amante? Que se ha muerto. Que ha terminado todo. Se ha muerto. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué sensación más rara? Tiene que ser esa. Mira. Y que se te muera un amante, ¿no? No. ¿Pero ese se la ha muerto cuando estaba ahí? ¿Qué? No. ¿Cuándo estaba? ¡Uy! Ella misma nos lo ha contado. No me lo puedo creer. ¿Qué jodido tiene que hacer eso? Ahora lo que tenemos que hacer es eso. Empezar a arreglarlo de vosotras. ¿Pero cómo? Pues tenemos que sopesar mucho la situación porque... Oye, mientras vosotras lo pensáis, yo voy a pasar un momentito al baño. ¡Eh! Pobre Carmen, ¿no? Sí. Yo creo que estás así alegrando. ¿Os habéis dado cuenta? Yo creo que no os habéis dado cuenta, ¿no? Sí, papita. ¿Quién sin tener un poquito de café, por favor? ¿Cómo de cargado? Bastante. Muy, muy, muy. Para saber cuánto tiempo tengo que cargar. Mucho. Bueno, si queréis tiempo, puedo ir hasta Londres, ¿eh? O más. ¿Qué pasa? Que cuando he bajado, había un coche de la policía marcando la acera. No, no es que se siente bien ahora, ¿ahora? No, no me pongo estética. Lo que pasa es que venían para aquí. ¿Para aquí? Sí. Cuando se ha marchado el mensajero, les he preguntado, me han preguntado a ver si conocían a mi doctora Boa. ¿Les ha dicho que se va a Carmen? No. ¿Pero estás tonta o qué? Ahora irán a casa, se enterará del guardo y se estudiará todo. Pero es que no preguntaban por Carmen. Claro, no se ha podido mirar tan pronto. ¿En dónde se ha preguntado? Por Raquel. ¿Por Raquel? ¿Por Raquel? ¿Cómo se ha tirado el brazo tan pronto? Sí. 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 Me parece que van a los penaltis. Con esto y la discusión posterior, tengo todavía para una hora hasta que se dé cuenta que no estoy en casa. Sí. ¿Has preparado el café? Sí. Está todo preparado, ya. Claro. Pues calienta un poco leche. ¿Leche? Pero si nadie toma leche de esta casa. Tienes que hoy a mí me apetece con leche. ¿A ti? ¿Quieres salir a la lazosa? ¡No! Tienes que dejar de joder, que quiero otra cosa. Ah, ¿era eso? ¿Pero que se está descariendo la leche o no? Ay, ya no sé por contar, pero ya te he dicho que venía buscando a Raquel, ¿no? Bueno, pues, yo les he preguntado que para qué le gustaban. ¡Ay! Y me han dicho que a su marido le ha dado un mal en la habitación de un nocer. ¡No! 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 ¡Ya me has identificado a tu nombre! ¿Quién era? ¡Ay, es que bueno! ¡Yo que me sentía tan mal padre! ¡Pero si te dejó la plaza! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero cuéntame! ¿Quién era? ¡Hija! ¡Es muy difícil! ¿Qué pasa? Y a esto lo vamos a hablar entre nosotras. ¡Sí! ¿Y lo le contamos? ¿Por qué no haces una cosa? ¿Nos preparas un poquito de café? ¿Qué pasa? ¿Qué hay algo que yo no puedo escuchar? Mira, lo vamos a hablar entre Rosa y yo y luego te contamos todo. Pero hasta el último detalle, ¿eh? Me lo he metido a palabra del niño Jesús. ¡Uy! Parece que me he quitado el peso de encima. Dime que es una flor. ¡Ay! Ojalá pudiera, pero no, 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 no. Es que no solamente tengo que tener eso, es un problema de una amiga en el hotel. Porque se le ha puesto... Una crisis nerviosísima. Porque se le ha puesto un tipo a otro hotel Y resulta que ese tipo es el marido de la otra. Y se ha sido engañada por el marido de la primera. Bueno. Y luego se va a producir la crisis nerviosa. Y es cuando se entiende a la otra que no solo su marido es engañada por su mejor amiga Sino que se ha muerto Hija mía, esto es como Carmen se acuesta Con el marido de Raquel Raquel se acuesta con el marido de Carmen A Carmen se le muere el marido de Raquel Estando en el hotel Y ya no sé para qué lado dispara Se lo decimos No se lo decimos, porque claro Si se lo decimos, a ver cómo lo hacemos Que está para el compagio de boxeo Señoras y señores, con todos ustedes A este lado ¡Carmen! ¿Qué ha venido? ¿Cómo no me dijiste que se trataba de Dani? Es que yo no podía Bueno, la verdad es que yo nunca lo hice Ni con Ernesto Y Dani me contaba que ya no va a ver Raquel Que se pasaba el día entero pensando en mí Yo ya sabía que me mentía Que es esa sensación de machos Que necesitan los hombres para sentirse enganadores Porque en el fondo son todos iguales Pero claro Era tan bonito pensar con que alguien se pasaba el día Pensando en ti Quizás sea una estúpida soñadora Así es que nada Decidí que pasara el tiempo Hasta que un día Después de tanta insistencia Pues de vivir Y devolverle algo más que un sueño Lo hablamos Y acordamos no contárselo a nadie Y pero Rosa Que no es algo Lo que una se pone a sentir orgullosa Como Juan Y nada Contárselo a todo el mundo No, Juan Yo no soy tu Soy tu mejor amiga Y soy guardándose Y yo también Yo creo que en un caso sí Has hecho que yo nunca contaba Y ahora ¿Ahora qué hago? Lo que tenemos que hacer es Intentar la relación entre nosotras Ya claro Con tranquila Con aquí Danzando Te has vuelto loca o qué Y tenemos que enfrentarnos a las cosas Sí, claro Como señor Takati No se te ha aborto a nadie Ay, 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 ay Es que no eres burra, eh Vamos a procurar Que no se le ha aborto a nadie Mujer, nadie Nadie Se refiere a patria de Gastón Pero Gastón era tu marido Y el que se le ha aborto a ella Era un marido Pero no era su marido Era el marido de nuestra mujer Ella, ¿no? No es otra situación Que él Y yo, yo, ¿no? Y yo, ¿pa qué mierda? Me meto Espero que hayas terminado De hablar ¿Por qué he hecho café Hasta para daros Un baño de infección? Ah, pues mira Ahora que estamos reunidas Yo creo que es un buen momento Para empezar con Con la patria de la carta Sabemos que seguro Traeré algo Buena idea Parece bien, ¿verdad? Perfecto ¿Qué? ¿Nos traes una silla pa' ti? Te beso por lo tal Pues yo no juego ¿Eh? He pasado un ansiato tiempo Como el avestruz Tendiendo la cabeza Y trajo de la mesa Para no ver los problemas Pero es hora de que todas Nos vemos juntos Y pongamos los caras Por la mesa Está muy bien Cuando lo decidáis Estoy inalteando Espera, Rosa Pon la radio A ver cómo va el partido Era bueno el café, ¿no? Sí, muy rico Pues eso creo Porque yo todavía no he probado Pues eso que siempre Me mandaban otros Unos cinco litros Porque cada día Que había que hablar a la sola Y me mandábamos otro café Mejor voy a preparar Unos cinco litros No, déjalo a los caras ¿Qué es lo que tú quieres que yo le diga a Carmen? Pues lo que te he contado yo Que soy yo la que estoy saliendo con su marido Ay, por Dios A qué no, el amor de Dios Pero cómo se te ocurre Es que vaya amiga de las maridas Eso es un compromiso gordísimo ¿Cómo voy yo a decirle a Carmen Que te acuestas con su marido? Eso es tan duro Como decirle a una amiga Pues que se le ha muerto el marido Por ejemplo Qué exagerada eres Pero compales Tú no sabes lo que es darme una noticia así ¿Ay, tú sí? Sí ¿Que ya te lo han dicho? Sí, dos veces ¿Qué? Que sí, nena ¿Que te han dicho que tu marido se ha muerto? Que sí Que ya te he dicho que ha pasado dos veces Pero tu marido, Daniel Es el único que tengo Pero ¿qué te pasa? Y no gritas, no lloras No es de algunos pelos Pero ¿qué es lo que te pasa? No, ¿qué te pasa a ti? Que te dicen que tu marido se ha muerto Y le dismutas Pero sí, sí, eso pasó hace tres años Ah, bueno, eso ya me parece ¿Qué pasa ahora? Pues es que Daniel es cataléptico ¿Cata qué? Cataléptico ¿Tú nunca sigues hablando de una patalexia? Claro Pues mira, la patalexia Es un estado nervioso patológico Que la persona yace inmóvil En aparente muerte O sin signos vitales Pero en realidad Puede oír y ver En algunas ocasiones Pero es incapaz O sea Que tú le ves Y parece que está muerto Yo no estoy muerto Y claro, él no quería nunca que yo lo dijera Así que me callé la boca Pero se puede saber qué mierda tiene que ver esto con Ernesto 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 Mira, déjate de Ernesto Que ahora tenemos problemas más graves que resolver Anda, vamos Mira, Virginia Tienes que dejarnos un momentito a Rachel y a mí que tenemos que hablar No, no, no Quiero decir que no creo que sea el momento más indicado, hija Sí, lo he estado pensando muy bien Y tengo que hablar con ella Mira, Rachel No, hija, no, mira Es que sabes qué pasa Que yo creo que antes de hablar con ella Debería reanalizar ciertas cosas ¿De qué me estás hablando? Pues que antes de hablar con ella Es mejor que lo has conmigo ¿De qué? Pues de... 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 De tu perro ¿Qué perro? Si yo no tengo perro Sí, hija El que ha sacado a pasear hoy a la tarde Y que se te ha muerto ¿Qué? Pues hija Igual tú crees que se te ha muerto Y de resulta que él está por ahí Vivito toleando Y me he visto que se está toda angustiada Y me he visto que se está todo angustiada Y me he visto que no entiendo Lo que me estás diciendo No entiendo Oye, por lo visto vosotras tenéis que hablar Así que yo lo dejo a su lado Sí, sí, mejor Sí, sí, mejor Pero bueno, ¿te has vuelto loca o qué? Para una vez que me he decidido a contárselo todo Basta y me sales con eso del perro ¿Pero qué quieres? ¿Que se entere por las noticias o qué? Que no Que no es eso Lo que pasa es Que lo que yo quería explicar Lo que pasa es que no te queda por ti Joder, encima han perdido Si por lo menos hubiera pagado un fin Tenía para una hora más de un fin Pero fíjate dónde he llegado A depender de la prórroga de un partido de chingos ¿Has una hora más de un partido de chingos? ¿Qué ha pasado lo que ha pasado? No, pues yo le estaba diciendo. Igual ella cree que se le ha muerto el perro, pero no se le ha muerto el perro. ¿Qué tiene? ¿El perro de Carmen? Pues por lo visto, Carmen, estábamos en el perro. Dime, ¿no estás dando a Silina, por favor? Sí, ahora mismo. Y tú, que tal desgraciada, a ver si aclaras eso del perro, ¿vale? Chicas, ha llamado a Ernesto. O dice que viene para ti. Dice que quiere hablar con Carmen y muy seriamente. Ay, no, que no venga, no tiene que venir para nada. Pues ahora. Pues que en realidad, con la que quiere hablar es conmigo. Contigo, delante de su mujer, de Carmen. Mira, no lo sé, pero él hace tiempo que se dio cuenta que yo no estaba bien con este asunto y tiene miedo que yo se lo cuente todo a Carmen. ¿Y el qué viene ahora? ¿Habrá de contigo personalmente? Pues no lo sé. Pero no tiene que venir para nada, porque si no se pudre todo, por si no sale el sal podrido ya. Así que solo de que me vayas enterando. ¿Qué? ¿A Carmen? ¿A Carmelo? ¿A todas? ¿Y por qué? No. Aquí no va a contar nadie nada hasta no estar segura de lo que está pasando con cada una de ellas. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se ha gustado? Al contrario, ¿no? Sí, yo sé mucho más de lo que tú te imaginas. Por eso te digo, que aquí nadie va a hacer nada hasta no estar completamente seguras. ¿Seguras de qué? ¿Que se ha muerto? Exacto. ¿Quién es? Pues ella me ha dado a Gonzalo, que se le ha vuelto encima. Pero eso no quieres. ¿Cómo que no quieres? Es que para que me dices una autopsia eres tú. Sí, claro, la autopsia. Ah, el perro. Ay, deja ya el perro. Tenemos que ahora problemas más importantes. Ernesto viene para ti. ¿Para qué? Sí, pero tal vez no. Bueno, lo que ha dicho es que quizás el problema no sea tan grave. ¿Cómo que? ¿Y si quiere venir para aclarar su situación con un cariño? Ninguno venciel quiere arreglar la situación de esta manera. En todo caso me va a decirte a callarte para que no hagas. Sí, puede ser, sí, sí. ¿Qué buscas? ¿De acuerdo en esto? No, en los hospitales. Acá te lo han dicho que a mí han ido. No, no han dicho nada. Nosotros queríamos ir a ese que está en la peatonal. Pero esta semana se vieron los precios. Ay, no me acordaba también esto. Tenía la peatonal. Y estuviste en las aspirinas y no las encontré por ninguna parte. Así es que viste. ¿Con quién has ido tú esta semana ese hotel? Ah, yo con nadie. ¿Segura? Es que me lo han contado. Sí, ya. ¿No quería saber en qué hotel? Pregúntaselo a ella. ¿Y yo qué tengo que ver en esto? ¿Eh? ¿Querían saber en qué hotel? Ay, qué maldad. Cuando lo encuentren la policía. No, 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 no. ¿Cómo sabes tú que lo sabe la policía? No, no, no lo imagino. ¿O es que tienes un amante en la policía también que te lo cuentan? No digas estupideces, ¿eh? Que me parece que aquí la única gilipollas que lo digo un amante soy yo. ¿Tú también? ¿Eh? ¿Pero quién te ha dicho eso? ¿Quiere decir de dónde salta eso? Mi hija me ha dicho que... Que todas... Ella es una santa. No me jodas, Estetina. No me jodas, ¿eh? Lo ha dicho por decir. Qué lástima. Pero ha dicho que lo sabe la policía. Y eso es una afirmación. Bueno, no sabe por qué vinieron aquí. ¿Aquí? ¿A qué? Buscando la tarde. A mí. No, no te buscaban aquí. Le buscaban a ella. ¿A mí? ¿Y Raquel? ¿No da nada que ver? Sí, sí. A mí, la chica. Bien. Por fin, hemos llegado al fin. ¿Pero qué punto? ¿Qué tengo yo que ver con el tipo que se le ha vuelto a ella? ¿Era eso lo que tenías que hablar yo? No. No me digas qué tipo ese era, ¿no? Con Daniel. Yo no me lo puedo creer. ¿Daniel? ¿Me acusaste con mi marido? No, no, no. Me persiguió por todas partes. Yo, yo no, no le he hecho ningún huevo. Él me persiguió por todas partes. Yo lo único que quería era venganche. ¿Venganche? Venganche de mí. Eso era todo. No, de ti no. ¿Cómo me va a querer venganme de ti? De Ernesto o de mi marido. A mí no tendréis que la que se acostaba con Ernesto era ella, ¿eh? O sea, que fueron a la de por... ¡Ella tiene! 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 ¿Estáis tontas o qué? ¿Creéis que he completado haber solucionado todo? Yo concreto con Santana, está ahí. Nada. Yo os habéis precibado muy la mente. Yo no sé ni dónde empiezan. Ni si hay motivo que lo busquemos. Yo nunca he hecho daño a nadie. Te lo juro que nunca he querido tomarme a nadie. Que nunca hay ese... Ya lo sabemos. Pero generalmente hacemos daño a las personas que nos queremos. Ni sea por amor o por lo que sea. Luego nos sentimos culpables. A mí también me hubiera gustado mucho venganme de las cosas. Pero cuando me di cuenta, estaba enfermo. Luego me hubiera arrepentido. Por eso sé cómo os sentís vosotras. Por eso os compré en tu carnetina. ¿Recuerdas? ¿Este gastón te volvía a los cuernos? No me lo puedo creer. Si no miraba a ninguna mujer por la calle. No, no, no. Mira, no es una historia que no vino a casa. Pero si mi gastón era un santo que para descanse. Era un santo. Era trabajador, cariñoso. Era un hombre general. El hombre que toda mujer desearía cualquiera. Pero tenía un defecto. Ya gustaban los hombres. Esta mujer no murió de cáncer como todos creemos. Yo guardé ese secreto para que mis hijos no se enterasen. Y guardasen un buen recuerdo de él. La verdad es que yo nunca he sido de peligro de las dos. Ninguna de las otras no somos. Por eso no nos reunimos aquí todas las humanas. Hay algo entre nosotras que no supo. Y yo me pregunto, ¿qué es la felicidad? ¿Unos rayos de luz que se abuman en el aire? Mirad, cada vez que nos enfrentamos a la realidad, por cada minuto de luz, hay largas y largas horas de oscuridad. No, no es así. Porque yo al principio sí que fui feliz con nadie. Pero si no has sido capaz de alzabar una lágrima al enterarse de su muerte. No nos confundamos. Querer mucho a una persona no tiene nada que ver con ser feliz. Pero es que mi situación era diferente. Tienes razón, Rosa. Yo en tu casa estaría como loca. ¿Seguro? No, no, no. Igual no te importa de otra. Mira, yo creo que nosotras estamos deslizados. Quizás la culpa no sea nuestra. ¿Y de quién? No sé, tal vez sean de los hombres. A las mujeres de nuestra generación nos impulsaron un respeto casi incondicional hacia ello. En cambio a ello no les enseñaron lo mismo, ¿no? Menos mal que las chicas de hoy en día son mucho más inteligentes. Y más independientes. No sé, tal vez sean mejores. Nosotras lo único que hacemos es deambular como dice Rosa con los caballos de un lado para otro. Chicas, que nadie se ha muerto. ¿Qué dices? ¿Cómo? Que la de Daniel solo ha sido un susto. ¿Pero cómo va a ser un susto? Si ya mi madre vico mi propio santo. No, que no, que ha tenido una de esas cata... 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 cataplasma. ¿Qué es lo que dice? ¿Quiere decir catalepsia? Es catalepsia. ¿Y él es catalético? Sí, y no es la primera vez que le pasa. Oye, ¿tú no lo sabías? No, si yo no lo sabía. Me he enterado por el teléfono. Esta sabe hasta secretos de Estado. Pues para que lo sepas. Me he enterado porque he llamado a los hospitales y en uno de ellos me han dado la información. Entonces, ¿por eso quería venir para ti? ¿Para ti para qué? Ay, me han mirado un mensaje. Menos mal que yo no tengo hobby. Pablo, ¿me quieres comprar uno para tenerme control? ¿Y yo digo, zaparitos, aparatitos, no los? No, si yo tampoco lo tengo. Este es mi hijo. Se lo quito porque si no las facturas serían tan largas como para inmortarla a ocho. ¿Qué te dicen? Nada, dice que se ha dejado su móvil en mi cartera. Y que viene para ti. Ahí está. Y el otro me dice que no, que ya no le hace falta. ¿Sabéis lo que pensaron? Que no les pienso ni contestar. ¡Que se vaya al carajo! Sí, sí, pero que puedes estar aquí todo el tiempo que quieras. Oye, pues mira, Rosa, ¿sabes que eres mala idea? Así tengo más tiempo en pensar en qué es lo que quiero a ti con mi vida. Así no puedo seguir. No tiene sentido. Tengo que replantearle muchas cosas. porque es cierto que el amor por los años se transforma y que la pasión se convierte en compañerismo. Se pierde y se convierte en compañerismo. Pero claro, cuando lo que se pierde es el respeto hacia el otro, es muy difícil dedicar sobre ruinas. Sobre ruinas. Entonces, hay que ir a buscar otro lugar o limpiar ese mismo. Aunque no te lo creas, no te guardo ningún rencor, de verdad. Parecería más listerios como una cuestión de orgullo que de otra cosa y en el fondo me he dado cuenta que no me importa nada a él. Así es que solo te pido que me perdones y me perdones y acepto tu invitación. Tú también puedes quedar todo el tiempo que quieras, ¿sí? Sí, tío, hay para todos. Gracias, Rosa, pero no sé, porque quizás Daniel esté preocupado o no, o tal vez me necesite. Pero mira, que se vaya al cuerno, no pienso volver, que ya es hora que pensemos un poquito en nosotras. Yo también te quiero, Daniel. Y yo espero que la bestia tenga diarrea. Porque hoy se va a cenar su propia mierda. Yo no voy a ir a pagar la cena. Mira, es probable que yo no tenga baños. Hay mucho tiempo con él y, bueno, el cumbre, el piso, los hijos, que no tengo duro. Pero mira, lo que sí voy a hacer es que a partir de ahora me voy a cuidar. Y si me dejas, me quedo aquí con vosotras esta noche jugando a cartas. Esa es la verdad, sí, hoy voy a tener que inventar una buena excusa. Bueno, chao, chicas, hasta el jueves que viene, si puedo escaparme para venir. Chao. Es tan bonito, me dejas abrazadas. Mira, quizás todavía no ha llegado su momento. Bueno, no sé por qué me da que no soy una amiga que no tiene baños. No le juzgáis, porque ella sabe por lo que está pasando y ha pasado. Igual tal vez se ha puesto el tiempo. Pues nada, si seguimos así vamos a acabar montando un club de divorciadas. Oye, pues no es mala idea, ¿sabéis? Pues que es para el técnico. Yo también me quedo. ¿Quién le rato contra aquel que se vaya en la cuerda? La próxima vez que me ponga la mano encima, no solo le denuncie a la policía, sino que cojo el cuchillo carnicero de Virginia. ¡Qué exagerada! No conozco a ninguno yo que tenga tan grandes para necesitar mi cuchillo. ¿Quién le rato? La verdad es que tenía ganas de quedarme con vosotras en la noche. A jugar a las cartas, a charlar hasta la madrugada. Ay, me tienes que contar todavía eso del perro, ¿eh? Y a tomar aquí unos hilitos de cofías. Ay, a ti sí que te gusta la juerga, ¿eh? Chicas, ¿sabéis una cosa? Te fui a tiempo que nadie ha tenido uno de estos gatines. ¡Vamos, chicos! ¡Arriba! ¡Desgraciadas del mundo! ¡Unidos! ¡Unidos! Ya habéis visto lo que ocurre en el escenario. Algo de realidad seguro que tiene. Yo me quedo con una tarjeta aquí a la terroger. Y a estas pobres también les voy a dar. Y si alguna de vosotras estáis interesadas, no dudéis. ¡Pero falta que sea el hombre! ¡Hombre! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!